Red Chicos y Chicas de Don Bosco En el Perú, miles de niños, niñas y adolescentes viven en pobreza extrema y en situación de riesgo social. Distintas realidades para un país con problemáticas y contextos sociales y geográficos variados. Menores con familias destruidas, víctimas de violencia, sin educación, sin hogar, sin oportunidades para la vida. Dificultades que no son solo de ahora, sino es una realidad permanente. En 1891 llegan al Perú los Salesianos, congregación de religiosos, dispuestos a trabajar a favor de los niños y adolescentes más necesitados. Durante estos 118 años, los Salesianos continúan respondiendo a las necesidades de los menores excluidos, con distintas iniciativas, tanto en el campo como en la ciudad, a través de las Casas Don Bosco. ¿Qué es una Casa Don Bosco? Es un hogar de acogida, donde se alberga a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de pobreza extrema, riesgo moral y marginación, donde se desarrolla un trabajo preventivo y de rehabilitación, con procesos formativos integrales y de inserción laboral. En estos hogares de acogida, se trabaja teniendo en cuenta las realidades donde viven los beneficiarios. Aquí encuentran el calor de un hogar, una familia, alimento y educación, para que lleguen a ser personas de bien, como lo impulsó San Juan Bosco, fundador de los Salesianos. En el Perú tenemos 11 casas de acogida, y las integramos a través de la Red Chicos y Chicas de Don Bosco, y que benefician a centenares de niños, niñas y adolescentes de costa, sierra y selva. La Red Chicos y Chicas de Don Bosco, trabaja con una propuesta de formación, que considera seis puntos fundamentales, a fin de formar personas capaces de enfrentar el mundo de manera proactiva, buscando un ambiente de familia y comunidad, con una educación para la vida, dando formación escolar básica y capacitación técnica profesional, así como la práctica de actividades socioculturales y recreativas, ofreciendo orientación vocacional, acompañando al menor a reorganizar un proyecto de vida que les garantice un futuro más digno y su reinserción en la sociedad, atendiendo a sus necesidades básicas, ofreciéndoles la oportunidad de tener una mayor y mejor calidad de vida, con formación cristiana, con el anuncio de la salvación, desarrollado en itinerarios sencillos y ligados a la vida cotidiana, y estimulando una formación en la dimensión social de la caridad. Queremos que esta obra crezca y beneficie a más personas. Por ello, hemos iniciado la campaña de solidaridad de la Red Chicos y Chicas de Don Bosco. Abre los ojos. Tiende tu mano. ¿Por qué se realiza esta campaña de solidaridad? Para conseguir recursos necesarios y poder salir al encuentro de cientos de menores en situación de abandono, que necesitan de alimento, abrigo, codijo y oportunidades para ir a la escuela, de sentir el calor de un hogar, de sentirse amados. Con tu colaboración, podemos ayudar a muchos chicos y chicas de todo el Perú, para que tengan un futuro mejor, y que muchos más se sumen a esta gran red. Red Chicos y Chicas de Don Bosco. Abre los ojos. Tiende tu mano. Abre los ojos. A la realidad. Red Chicos y Chicas de Don Bosco. Abre los ojos. Tiende tu mano.